...turistas extranjeros con discapacidad recorren el sur de Chile realizando turismo-aventura. Es la primera vez que llegan a Sudamérica y el objetivo es demostrar que los impedimentos físicos no son obstáculos para desarrollar estas actividades. Recorren los lugares más atractivos en la región de los lagos y lo hacen con entusiasmo y alegría de estar junto a la naturaleza. 14 turistas extranjeros provenientes de Bélgica y Australia están visitando el sur de Chile y a pesar de sus limitantes físicas no ceden ante ningún desafío que la geografía les impone. Es la primera expedición de turistas con discapacidad que llegan a nuestro país gracias a la coordinación de varias instituciones y el respaldo de Corfo. Bueno, esta es una coordinación que hemos estado trabajando con la agencia Hola Chile, que es de la región de Coquimbo, que a través de un capital semilla de Corfo pudieron generar la idea de esta expedición en conjunto con una ONG belga. Y nosotros los invitamos a Sudamérica y por qué no decir Latinoamérica por primera vez para hacer conciencia inclusiva y empezar a sensibilizar tanto al gremio turístico como a la parte cultural y la parte social de que las personas con discapacidad pueden ir más allá de sus límites. Con apoyo de carabineros y un equipo de respaldo en todo instante, los turistas han recorrido parajes de Chiloé y los senderos más extensos que tiene el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Cada día se fija un destino y el grupo completo recorre el tramo hasta llegar al objetivo trazado, lo que respuerza la unidad que existe entre todos quienes participan de la expedición. Lo importante es que se logra todo el grupo. Entonces las 14 personas con discapacidad no es que en algún momento se dice ustedes sí y ustedes no pueden ir. Todos o vamos o nadie va. Entonces ese es también el desafío, es siempre de encontrar algo que los 14 van a poder ir. Chilo, por viaje con discapacidad es perfecto. Aquí en el río y los lagos tenemos lago, montaña, bosque, pista, sendero, tenemos todo por hacer que nosotros hacemos. El fiordo del Renoncabí y el Valle de Puelo son los destinos que por estos días recorren las damas y varones que por primera vez dejan su continente en busca del turismo aventura. Son 18 días que van a recorrer los visitantes los distintos parajes de nuestra región de los lagos entregando además un claro mensaje que cuando se quiere se puede. Una experiencia que ojalá también se comience a replicar aquí en nuestro país. Desde esta zona en la comuna de Porto Aras el informe de Alejandro Vázquez, Roberto Molina, Tele 13.